a la gente de San Martín, San Martín, la pala, muchas, muchas gracias, toda la veintitrés, gracias. Organización, hoy la gente bonita, organización, los invencibles de los éxitos, la gente de Nueva York, claro, gracias, así que vamos a presentarles algo de la música, vamos a invitarlos a disfrutar de la música perrona, hoy, los temas bonitos, los temas sabrosos, claro, para toda la gente que en esta gran ocasión se acompaña, de verdad, dice pocos, pero locos, chiquitos, pero malditos, mandemos un saludo para todos los cantanitos, a cantelosos, el poco en el petre poco, con olla rocito, el chico yo que piclo, chile, ches, 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 ches. Todo el mundo, chique, chiquitos, 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 Échale, échale, y pince, baila, onza, el cuerpo, baila, baila, le ponido, óyelo, óyelo, cuando la gente oye, ponido, oye, y pince, cuando te encuentres triste, y si tú estás ganando de llorar, pero cuéntame, nosotros defendimos en el canal, lo to Ford, lo toque, cante, cruces, zapatitos and volas, es yo, es lo que pido, orden, y te conoces, y me pido, dime bueno, Tienes llorando, tú quieres brillar, no quieres solas, no quieres solas, y mi dice, tú quieres solas, ¡Adiós! 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 El favor es conmigo, con un poquitito candeloso, todos disajados, no quieres pensar, no quieres sentir, oye lo digo, dice, el sonido llamado clama, al disco de mis amores, no quieres llorar, no quieres reír, no quieres reír, no quieres reír, no quieres reír. El favor es conmigo, con un poquitito candeloso, todos disajados, no quieres reír, 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 no Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Nueva York, Zapatín Zapalada, no quieres sentir, no quieres llorar, no estás temblando en acción, los famosos italianos, los chancheros, volverán en acción, no quieres llorar, no quieres llorar. Ok, en seguida vamos a hablar de algo de la música y la sabrosa de esta ocasión, únicamente queremos continuar adelante ya, en un momento más ya viene la participación del señor Omar Rojas.